Unión Simoca logró el ascenso, eliminó por penales a Concepción Fútbol Club tras empatar 2 a 2 y por primera vez en su historia va a jugar en primera división de la Liga Tucumana. ¿Qué tal? Los merengues, ¿eh? El otro día pasaba por ahí, veía el festival de Simoca, el festival del Zuki, y el estadio me traía buenos recuerdos. Son los pagos del Pulga Rodríguez, ¿no? Claro. Y ahí están, mirá, las imágenes, Galván de cabeza, mucho público, mirá toda la banda que llevó Unión Simoca para enfrentar a un grande de nuestro fútbol, como es Concepción Fútbol Club. Ahí está, Galván de cabeza, el 1 a 0, lo va a igualar Gonzalo Ontivero, el exatlético. Ahí está, mirá, la tomó de aire y definió para los Cuervos del Sur, que ya por segunda temporada jugaron en el ascenso, ¿eh? Cuesta verlo a Concepción, un grande de verdad, jugar en la primera vez de la Liga y que por ahora no pueda remontar. Bueno, le pasó al Atlético Concepción también. Aquí Lastra anota de esta manera el 2 a 1 para Concepción Fútbol Club. Y vamos a ver esta jugada en el cierre del partido ya. Parecía que se lo llevaba el Cuervo, pero llega este penal que cobra el árbitro. Y Benjamín Ruiz Rodríguez, el hermano de Loreja, Monterizo también, Benja ponía el 2 a 2, fueran a los penales. La serie, todo parejo, los cinco ejecutados por cada bando, convertidos. Estaban 5 a 5. Vamos a este disparo, 6 a 5 para Unión Simoca. Y bueno, el que se equivocaba perdía. Y lamentablemente Figueroa remata y lo ataja el arquero de Unión Simoca que de esta manera consigue por primera vez el ascenso a primera división. Ahí está. Matías Bueno, el arquero de Unión Simoca, convertido entonces en uno de los héroes de esta gesta deportiva. Unión Simoca jugará en primera. Bueno, el consuelo para Concepción Fútbol Club va a seguir intentándolo. Tiene que volver algún día al Cuervo del Sur, a primera división. También había ascendido el Atenual de Eretes, así que vamos a estar próximamente con ese material.